¡Bum! Bienvenido a otro espectacular vídeo. ¿Cuál es su nombre, caballero? Mi nombre es Ned Vázquez. Ned Vázquez. ¿Qué pasa con Ned Vázquez? Para todos nuestros panas honderos, el caballero aquí, ¿usted se dedica a mecánica? No. Usted no se dedica a mecánica. ¿Y usted montó este carro? Sí, yo lo monté solito. ¿Solito? ¿Todo usted? Hasta mi mamá me ayudó a montar el carro. Hasta la mamá acababa de recibir, hasta la mamá lo ayudó a montar el carro. Este vídeo inspiracional para nuestros panas honderos es para que ustedes vean que usted no necesita, ¿verdad? No le estamos quitando mérito a los grandes tuners y mecánicos de Puerto Rico, pero realmente si usted tiene la dedicación y los chavos, usted puede montar. Su propio carro no tiene que ser un Honda Civic, pero ustedes saben que los honderos, ¿verdad? Tiene que ser, no, yo esto es lo mejor. Tiene que ser lo mejor y que la cosa funcione. Pues vamos a estar trayéndole este Honda Civic. ¿De qué año es? 2006. 2006 y es Serie K. Serie K es. Completo. K20 con su motor de fábrica. No tiene bloque, te fuiste en Serie K. A ver, te tiene el motorcito original de él. Con el motorcito original. Vamos a montarnos en el carro, ver cómo se siente y conocer un poquito más de mi pana Anette, de cómo él no es mecánico y montó un carro que no se rompe y tiene cuánto? 608. ¿Para qué tú quieres 608 caballos? A cirar por ahí, a verse la medallita por ahí. Con 200, 300 ya estamos bien, tú no entiendes que 600 es mucho. Estamos bien, estamos bien ahí. Estamos bien, ok. Vamos a dar la vuelta, así que síganos. 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 mira diablo y aquí estamos con el que estamos en el super civic como todo hondero el civic tiene nombre no tiene nombre fallando en lo básico fallando en lo básico todo buen puertorriqueño y latinoamericano ustedes saben que no importa si el carro una mierda o está bien cabrón el carro tiene que tener un nombre eso es como el bautismo son tú andas en un carro todavía sin bautizar yo de verdad no tengo la más mínima idea de qué nombre ponerle ya lo no sé qué es que el carro azul y si le ponemos nombre de algo azul no se escucha bien bien el stitch se escucha bien en los comentarios vamos a bautizar el carro el que el comentario que más like así se va a llamar el carro pero no vengan con una cafrería ni nada de esa mierda en cuanto vete uy uy para todos me para ronder o esto es de lo mejor ya yo entiendo muchas cosas yo tuve un civil aspirado a 20 como éste igual que era lo mismo pero no tenía 600 que había fuerza me lo confiscaron por huele dicho y no le extraño pero ahora estoy comenzando a extrañarlo porque esto es un turbo nunca 20 turbo entonces cuéntanos cuánto tiempo llevas con el carro bueno el carro ya yo llevo como desde el 2010 del 2010 prácticamente 11 años que estaba completamente fabricita fábrica fábrica que se yo como los dos años de haberlo adquirido pues lo empezaste a ser turbo pero tú sabes todo era ebay performance por ley y sobre el existe turbo pero él ya lleva años siendo duro pero con un poquito presupuesto había muchos chavos todos hemos pegado en eso el que diga que nunca ha comprado una chino eres un embustero porque todos lo hemos hecho no sepa que el tiempo la turbinita esa chiquita creo que era 50 al frente siglas que valen como siempre que se rompen en dos meses compras otra o compras aquí la repara tú mismo y con los internos de fábrica y todo todo el motor de eso fue un turbo chino un manifiesto chino y presurizado con un tubo pvc y para afuera muy bien como debe ser me gusta esa combinación nada reciente y pico de caballo de 130 después nada me dio con hacerlos a y winder que empiezo a comprar este visitado de poquito a poco estamos hablando de un proceso de años de años como que lo que hiciste turbo pero no fue hasta después que empezaste a cogerle el gustito entonces a montarlo bien el potencial ahora lo más importante tú no eres mecánico tú no era mecánico un simple ser humano que le gustan los ondas se compró uno lo hizo turbo y por ahí seguiste que no fuiste a estudiar a ningún colegio no tienen un certificado de de mecánico no tiene un taller que se llame net performance nada de tipo común y corriente como tú y como yo que montó el carro ahora me pregunto cuando llegaste a la parte entonces de abril y sacar la tapa que ahí obviamente yo llego hasta el cover de válvulas pero ya de ahí como tú dijiste vamos a meterle pistón y vamos a meterle vieda en la parte de escoger la combinación porque lo interesante de este carro en la combinación que el túnel mío que se llama ramos el túnel tampoco vive de estudiar el carro no 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 el trabajo eléctrica un genio y otro tipo que no vive de eso trabaja energía eléctrica y tú lo que le gustan ustedes se juntaron que se yo le escribía de estos palos se le envió a la literatura y él me preguntaba que tenía que ser yo los túnel 2 en esta literatura medio contra de eso entonces a la turbina pues yo tenía una turbina es una presión una presión 6 8 7 6 8 70 que es una turbina grande pero entonces la combinación está bien interesante porque la turbina es grande son famosas las turbinas presión verdad ya cuando son 6 2 6 2 para arriba se tardan tienen un bastante turbola tiene que esperar que el carro esté como por seis mil para que ellas deben la despierten pero con la combinación que tiene aquí tanto del sistema de combustible que es de tres bombas alimenta alimenta un source tanque hay con dos bombas 8 y el regulador con un sensor de flex fibra que entonces estamos utilizando etanol utilizando etanol por o por sensor eso tú le echas el etanol la baila de igna y el jugo de dinosaurio o la galáctica como ustedes le quieran llamar yo le llamo juguito de dinosaurio y la computadora ahora mismo ajuste el programa y que computadora es de hecho este carro es yo le hice que hay por ejemplo pero eso no es verdad vamos a añadirle ese detalle que no es un dato eso significa que es capro y capro el elimina el trote lo que pasa es que yo tenía teníamos problemas con el trote electrónico la baja se me apagaba de momento me prendí el check engine y el trote el aftermarket se me dio problemas y decidí arrancarlo marcarado esa mierda también le pregunto al tour el computador a querer que vamos a que vamos a hacer le pregunte si quería la gente de la elite o la que hay por medio no lo vende por la que es porque que más como fábrica porque la que es preguntada no no y está hecha para ellos para los que no saben la que proviene para los rc x los rc x no usan trote eléctrico ni muchos sistemas más modernos que usan los efe 2 que son estos cívico octava generación a él cambiarlo acá pero automáticamente eliminar un montón de sensor y un montón de mierda y puedes hacer el trote de cable eso reacciona a lo que tú le digas no tiene un trote el 90 milímetros y para que tú necesitas 90 milímetros que tú vas a meter por ahí entonces actualmente con la combinación que tiene tenemos palos tenemos la tapa está por tierra la tapa está fábrica esta fábrica obviamente su palo tiene su palo pero no está por tener todo el par tren tiene válvulas de aquí a las válvulas comitas todo 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 es súper técnico pero no está por si vete son escucha eso hondero la tapa no está por tierra y aún así el carro está haciendo mucho power son 600 cuantos 608 a 17 libras 608 caballos a 17 libras y adiós pero para donde en su máximo ese es mi love bus soltanto setting lo 17 libras tú piensas entonces cambiarlo qué es el fallo que la goma chilla eso como un fallo que tiene el carro de radio entonces este setting es 17 libras 608 caballos así que voy a llamarlo los gustos pero entonces el plan es subirle de 30 a 35 libras con la compresión los pistones que tú instalar la compresión la dejamos la de fábrica se quedó en los 11 entonces que más o menos por ahí si se quedó en los 11 él tiene este la piel a son las mal y la turgotos ok así que tiene piel a para aguantar y para aguantar los pistones están forjados y ahora mismo el bloque está bien importante porque sabemos que hay mucho hondero que quiere correr duro con dos fábricas y hacer ni que el récord pero eso no es así sólo funciona así usted haga la inversión y vaya a ser segura porque es como cuando dicen por ahí estos motores aguantan de fábrica pero tiene un límite no tiene un límite saber eso de 400 para arriba con motor de fábrica si no lo recomendamos no lo recomendamos de verla haga vaya a ser asegura no quiera así tengo el récord que no son récord pendejo estos que inventan desde el civil más rápido con las camisillas fábricas a nadie le importa monta eso bien para que después de cuando se te rompa no esté llorando hay que ser rompió el carro monta la cosa como es lo bueno de la plataforma honda es que hay muchas piezas versus a otros builds que la gente quiera hacer ya sean toyota nissan hyundai que están un poquito más limitados pero no porque existan muchas piezas significa que los carros para correr usted tiene que saber cómo combinar esas piezas que en este caso la combinación que tú tienes completamente de ustedes estudia tu diste pero yo quiero ponerle esta piedra de estos pistones vamos a hacer la tapa así es bien controversial que la parte de fábrica en el sentido de que no está aporteada usualmente un carro de 600 caballos tiene la tapa aporteada y son cada 24 este es cada 20 el motor de fábrica con sus alteraciones y sus modificaciones entonces cuáles son tus planes con el carro aparte de querer meterle más libras y llevarlo al dino ahora mismo pero quiero llevar al dino para subirle libras y llegar a la meta cuál es la meta que tú tienes 10.000 caballos de fuerza 10.000 no cuánto por lo menos de nueve a nueve y medio pero tú no crees que si llegas a los nueve y medio va a crear tocar los mil hasta el nuevo te va no te ves como que he tentado a esos 50 caballos extra por por eso de comprarte un estíquel y poner mil horse power club lo puedo hacer lo debo hacer pero no 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 es que a veces tú quieres 900 caballos a lo que es con 600 ese es tu modo pasear tu modo familiar como hoy y el de 900 para entonces el de 900 es yo echarle la gasolina de esa que tuviste y vamos a matarnos ahora otro tema controversial la transmisión todos sabemos que la transmisión de los honda son unas mierdas o no sirven la segunda se va en blanco eso que tenemos en la transmisión la transmisión está hecha completa de primera a sexta todo a todos los cambios todos los cambios entonces tiene tiene un diferencial m factory y cuando arranca sale posis y entonces sin soldar el diferencial como los técniqueros entonces no es 476 yo lo bajé a 440 de toda la piñadería jerex pero es una jerex que él vende para que se llama la pro espectre aguanta mil caballos la transmisión entonces está hecha de primera hasta sexta que tiene para aguantar y como podemos observar está full interior completo no está desmantelado no está sin los paneles tiene su capota tiene sus asientos atrás tiene su goma de respuesta su todo o sea tiene todo que llegó a hacer este carro llega a ser mío desmantelado completo porque no es suficiente y le sacó la manga del aire le sacó todo que se joda todo pero aquí no es el caso o sea no solamente tenemos los 600 caballos a 17 libras pero el carro está completamente funcional una combinación montada por un caballero que lo que hace es vender el hot dog y mantenimiento mantenimiento de aire acondicionados o estudia mi consejo en el día de hoy estudia refrigeración monta un negocio de aire acondicionado y montos y y ya el montar a tu mismo podemos dar a todo eso es la parte divertida desde lo que es tu y el túnel que ustedes entonces están en un plano en donde pues puede medir fuerza con gente que vive de esto probar que tu carro y tu mecánica tienen una combinación a lo mejor si la compartiera con alguien que es un experto te dirá no los pistones eso porque mi gente siempre hay gente que te va a criticar tu combinación siempre hay unos expertos que son los que saben y tú vas a estar aquí frustrado no queremos hasta esto 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 lo hiciste mal tenía que irte por esto y por esto no mi gente no hagan caso usted confíe en usted usted busque información oriéntese y usted tomó una determinación más basado en lo que usted entienda que es lo mejor si usted es un morón y no sabe pues váyase con alguien que ya sepa si usted es muy bruto váyase con alguien que ya sepa si usted quiere decir no yo quiero medir fuerza y yo quiero montar algo mío yo haga y monte las cosas que que todo el mundo dice que eso no sirve móntelo y cállale la boca a todo el mundo ese es nuestro mejor consejo en el día de hoy yo usualmente no doy consejo que voy a dar en el día de hoy y ahí lo tiene mi gente del 2006 montado completamente por el caballero con sus 600 y pico de caballo totalmente innecesario recuerden que tenemos el summer wars 4 el 16 de julio para que puedas llevar tu carro van a ver un montón de guerra carrera hay un montón de cosas net va a estar allí firmando autógrafo net va a estar allí firmando autógrafo así que alguna otra cosita que quieras decir a la gente tu mamá bueno gracias gracias a ella y estamos aquí para servirle cualquier cosita que necesiten yo los puedo ayudar ahí está mi gente así que nada más con el testigo sigan disfrutando hasta la próxima y Gracias por ver el video.